Fiesta Patronal 2024 En honor a San Mateo Apóstol Los días 19, 20 y 21 de septiembre En San Mateo Piñas Pochutla Huejeca Jueves 19 9 de la mañana Arrancamos con torneo de baby foot 7 de la noche Tradicional calenda Recorriendo las calles de la población Viernes 20 9 de la mañana torneo de basquetbol Y a las 9 de la noche Super Bailazo Totalmente gratis Con la presentación especial de Grupo Dulce Videlia y sus traviesos del rancho Y de poquitos verdes Con quien se andarán paseando Grupo Dulce Videlia y sus traviesos del rancho Viernes y camporres Yo mejor que estoy Yo te adoro mi vida Sábado 21 Comida comunitaria Y a las 9 de la noche Gran bailazo totalmente gratis Con el Grupo Recios de Guajeca Grupo Recios de Guajeca Grupo Recios de Guajeca